La verdad sobre el fallecimiento de Javi Ortiz Se cree que fue un atentado y que él no se quitó la vida Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito Para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo Lamentablemente el día de hoy le estaremos dando continuidad A una de las noticias más devastadoras que nos llegó durante esta semana Este 7 de septiembre nos enteramos que Javi Ortiz había perdido la vida A raíz de esto se generaron muchísimos comentarios de cómo había sido Pero luego salió una de sus hermanas a desmentir que había sido a causa de la afección respiratoria Y que esto pues tenía un trasfondo mucho más doloroso y mucho más feo de lo que pensábamos Javi Ortiz había decidido terminar con su vida De hecho para muchos esto fue una impresión bastante grande La sorpresa evidentemente a muchos los conmovió Porque no sabían en el estado de salud mental que se encontraba Javi Ortiz Javi estaría pasando una serie de situaciones bastante graves Tanto emocionalmente como económicamente De hecho desde hace muchísimo tiempo Javi ha estado implicado en una demanda En contra de su ex esposa Carissa León Quien no le permitía ver a su hijo De hecho Javier Seriani, uno de los conductores de Chismes Noir Light Nos dio una información que la verdad causa bastante controversia Y es acerca de que Javi Ortiz pues unas horas antes o unos días antes Había tenido una conversación telefónica con Carissa León Esta conversación se había tornado bastante oscura y bastante delicada Ya que Carissa León utilizaría ciertas palabras totalmente despectivas En contra de Javi Ortiz Le había dicho que era un fracasado, que no tenía dinero Entre otras definitivamente pues este tipo de ataques En contra de una persona que está sufriendo de depresión Es bastante lamentable Este hecho se dio en Jalisco De hecho uno de los primos que estaría viviendo con él Fue quien llegó al apartamento Fue quien llegó a la casa Y descubrió esta escena totalmente lamentable Pero lo peor del asunto amigos Es que con todo esto se está generando una serie de polémicas Porque aparentemente a través de las redes sociales Hay personas que se quieren lucrar de este hecho tan lamentable Y están intentando vender las fotografías Del estado en que se encontraba Javi Ortiz En el momento que lo hallaron De hecho Javi Ortiz para los que no saben Pues decidió quitarse su vida Amarrando un cinturón a su cuello Más adelante procedería a colgarse Desde la escalera de la casa Donde se estaba quedando De hecho también hay rumores De que una vecina lo escuchó llorando Fuertemente pero nadie pudo hacer nada Uno de los personajes que salió aclarando Toda esta situación y diciendo Que Javi Ortiz por el momento no puede ser Cremado ni mucho menos sacado del estado Fue Sergio Mayer El diputado quien también era su mejor amigo Y Sergio Mayer salió dando unas declaraciones Que está completamente en contra de todas las personas Que quieren vender las fotografías del estado En que se encontraba Javi Ortiz Además de esto agregó que todas las personas Que compartan este tipo de material O este tipo de contenido Pues pueden someterse totalmente A ser juzgados Ya que este fallecimiento de Javi Ortiz En este momento está siendo investigado Como un posible atentado De hecho Sergio Mayer Nos informó y nos afirmó Que por el momento El cuerpo de Javi Ortiz No puede ser cremado Ni mucho menos sacado De Jalisco Mientras que no se hagan Las pruebas correspondientes De que esto no fue un atentado En contra de su vida Y fue él quien decidió Ponerle fin a su vida De hecho el día de hoy Ya hicieron el entierro De Javi Ortiz Donde asistió toda la familia Entre ellos Carissa León Y también su pequeño hijo De 8 años Quien estaba totalmente devastado Por toda la situación A pesar de que trataron De entrevistar a Carissa León Ella no quiso dar Ninguna declaración al respecto Quien dio las declaraciones al respecto Fue Sergio Mayer Quien junto con la esposa De Javi Ortiz Pues lograron identificar el cuerpo Definitivamente esta situación Cada vez se torna más triste Y más lamentable Sobre todo para todos los amigos Compañeros y familiares Quienes no pudieron estar ahí Para apoyarlo Cuando él más lo necesitaba Muchas personas Se han proclamado al respecto Diciendo que si ellos Hubiesen sabido algo De lo que estaba pasando Javi Ortiz Definitivamente Hubiesen hecho algo Lo hubiesen ayudado Pero él nunca demostró Que se encontraría En un mal estado De salud mental Hasta aquí llegamos El día de hoy Con famous close up Los leo acá en los comentarios Demuestren Esas buenas vibras Para toda la familia De Javi Ortiz Dejando un corazoncito También puedes Unirte a nuestro canal Y formar parte De nuestra familia En el botoncito rojo Dejando un corazoncito Dejando un corazoncito